Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar unos hot cakes. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran harina de trigo, huevos, azúcar, leche, vinagre, bicarbonato, polvo de hornear, sal, aceite, vainilla. Le agregamos el vinagre a la leche, mezclamos y dejamos acá durante 20 minutos. Esto hará que nuestro hot cakes quede más esponjoso. Agregamos el polvo de hornear y el bicarbonato en la harina. También le vamos a agregar la canela, le vamos a agregar la sal y vamos a mezclar todo muy bien. Agregamos los huevos en el bol, le incorporamos el azúcar, le agregamos el aceite, le agregamos la vainilla, agregamos la leche, recuerden que a la leche ya le agregamos el vinagre y mezclamos todo bien, hasta integrar todos los ingredientes. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos, hasta integrarlos todos muy bien. Todos los ingredientes están perfectamente mezclados, vamos a dejar reposar por 5 minutos para proceder a hacer los hot cakes. Agregamos aceite al sartén y esperemos hasta que esté caliente. Con un cucharón vamos a agregar la mezcla de nuestro hot cakes. Esperamos que se cocine por un lado, que se ponga doradita, ya le van a salir huequitos en la parte que está arriba. Cuando esté marroncita por la parte de abajo, volteamos y dejamos cocinar por el otro lado y retiramos. Ya el hot cakes se cocinó por un lado, volteamos y dejamos cocinar por el otro lado. Se sigue cocinando el hot cakes. Ya los hot cakes están listos. Aquí pueden ver que están súper, súper esponjosos. Le pueden agregar mantequilla. En este caso lo voy a hacer con mantequilla. Queso blanco, puedo utilizar el queso de su preferencia. Le agregamos el otro hot cakes. Le agregamos mantequilla y así vamos a hacer con todo. Y así quedaron los hot cakes. Prepárenlos y comenten en el video que les pareció la receta súper fácil de hacer, pocos ingredientes, muy rápidos y deliciosos. Pueden acompañarlo con miel, con jarabe de maple, con siro de chocolate, con dulce de leche, con lo que ustedes desean. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.